El 17 de enero decidí hacer los vlogs diarios, en verdad dije, lo voy a hacer y lo hice en mi segundo canal que se llama Gabomena, ahí hice mi contenido diario al comienzo después me puse a pensar, oye, ¿por qué no pasaron al primer canal? porque en verdad esto sí me gusta así que aprovecho este momento para decirles que este es el trailer del canal así comenzó mi aventura con los vlogs diarios y mi pasión por los vlogs diarios se refleja en el video que van a ver a continuación, que lo grabé el 17 de enero en mi segundo canal y ahorita se los voy a poner a ustedes Hola querida gente, ¿cómo están? sobre Mena y ahorita acabo de poner un tuit, en verdad, muy 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 sincero, se los voy a leer no tengo que leérselos, pero en verdad es muy sincero el tuit y también me disculpo con todos ustedes porque soy bien mentiroso, soy bien mentiroso le miento a mi público que va a hacer videos todos los días y en verdad no me comprometo lo suficiente para hacerlo no sé por qué, no sé por qué, será por miedo a seguir haciendo todos los días me acuerdo que una vez hice en este canal como que 100 videos seguidos bueno, miento tampoco, no eran seguidos, eran como que había un espacio entre uno y otro me peleaba con mis enamorados, no hacía videos o sea, los que han estado siempre en este canal lo saben y puse algo que en verdad es la verdad de la verdad o sea, la pura verdad y puse el tuit, les soy sincero, este es mi canal favorito que están viendo ahorita, Gabo Menenses o como quieran decir eso que siempre se inventan nombres nuevos puse yo mismo en totalidad y no me interesan las visitas en verdad, cabido tiene mis visitas sincero, o sea, cabido que hago en este canal tiene mis visitas si tiene 7 mil, 8 mil, es por el título o porque le gusta Flaca Rica o porque salía mi amigo Andy o puta huevas así eso es este canal o sea, mis mayores visitas son por lo que dije antes pero me pongo a pensar ahorita y digo puta en verdad en verdad, o sea, de corazón gente cualquier persona que esté viendo este video no importa si son 10, 20 o 30 o 1 voy a ser sincero siempre en este canal y siempre lo he sido siempre he estado más cómodo en el otro, en Cholomina siempre estoy como que todo el día ¿cómo decirlo? tratando de hacer el payaso el barnipa de los chicos y que digan ¡ja! ¡qué gracioso! o ¡ah! es una pregunta incómoda ¡ah! ¿cuántas veces te pajeas? ¡ja! 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 y vivir siempre en el en el esto del espectáculo lo iba a decir de ese círculo vicioso que tienes que hacer y hacer y hacer y pensar y cranear y estar todo el día diciendo ¿qué le gusta a la gente? ¿qué no le gusta a la gente? yo tengo un montón de ideas pero a veces no las hago porque digo puta, ¿esto le gusta a la gente? ¿o si le gustará? ¿vuelvo a las entrevistas? no puedo porque estoy con las maletas muletas que están por acá o sea hay mil factores hay mil mil millones de factores que me rompen los huevos cada vez que creo que el contenido y esto de creador de contenido que somos toda la gente que está en youtube es una porquería es una porquería siempre estás así como que todo el día pensando como que no te da felicidad ay sí estoy siendo monólogo no, en verdad es estresante pero en este canal no lo es en este canal soy yo mismo en este canal puedo ser sincero no sé sé que es un estúpido sé como que ay cholo pero si lo subes a un canal o esto Gabo Mena Cholomena es como que no es lo mismo no, no es lo mismo en verdad esto esto que estoy teniendo ahorita con ustedes es sensacional me encanta me encanta hacer ese tipo de videos y en verdad bueno yo lo expliqué en mi snapchat tuve una historia en snapchat que le expliqué a un montón de personas el por qué estaba haciendo con el trípode con la camerita que tengo acá vlogs acá en mi cuarto diario se podría decir y no a cámara en mano como se solía hacer y es porque estoy con las muletas estoy mal o sea estoy mal tengo una maldita rodilla hecha porquería me sigue doliendo mañana comienzo las terapias ojalá mejore vamos vamos con todo porque uff sería triste porque acuérdense que yo comencé todo esto por una lesión de rodilla y no quiero como que volver a lo mismo y bueno felizmente ahora tengo esa circunstancia yo también en la universidad estoy teniendo una buena chamba tengo mi enamorada que me está apoyando siempre tengo mi familia que me está apoyando siempre por primera vez y le soy sincero por primera vez en mi vida estoy económicamente tranquilo seguiré viviendo en la casa de mis padres pero estoy económicamente tranquilo y eso hasta ahorita va bien porque todos los ahorros están yendo para alquilar un depa o comprarlo también para un carro y obviamente obviamente pienso tener hijos con mi enamorada de todas maneras la amo con todo mi corazón y sinceramente si sigo haciendo estos videos fijo voy a grabarlos a mis hijos se jodieron los voy a grabar los voy a grabar y esta barba va a seguir creciendo y los voy a grabar y esto va a ser una cosa como un diario para mí y quiero que sea un diario para mí a partir del día de hoy si sé necesito compromiso y mucha perseverancia pero sí desde el día de hoy quiero hacer estos videos los quiero hacer diarios no importa si esté triste no importa si esté totalmente feliz no importa si esté como con flojera la cosa que quiero hacer con ustedes en este canal es serles sinceros porque lo malo de hacer contenido diario es que hay días que estás triste no todos los días estás feliz nadie está feliz todos los días y está feliz es que porque inhalas coca o tienes marihuana en el cuerpo no lo sé pero sí me comprometo y tengo un poco de miedo sinceramente es la primera vez que estoy siendo 100% sincero en otros videos eran 90 80 que bastante sinceridad que estén sinceros pero en este caso sí quiero hacer así este tipo de videos cámara en mano que siempre me ha gustado no sé por qué no lo sigo haciendo he subido mi videos de cámara en mano en Cholomena y hay algunos que tienen como 60.000 visitas 80.000 visitas y simplemente es mágico es mágico porque en esos dos videos que hay uno es Cristiano a la piscina y uno es el matrimonio de Carlos Palma que es un buen amigo mío simplemente estaba pasando bien no me importaba grababa la pasaba bien y lo compartía con ustedes porque el hecho de compartir mi vida compartir lo que pienso no es por una cuestión de ay sabes que quiero mi vida es lo máximo no mi vida no es lo máximo hay problemas todo el mundo tiene problemas pero lo que quiero en verdad es tener este espacio en el cual puedo conversar conmigo mismo como si fuera un espejo pero a la vez conversar con ustedes y estar ahí con ustedes ese es el punto de este canal siempre lo fue Gabo Mena fue el primer canal que hice hace 5 años si no me equivoco 6 que lo creé para ver videos pero también quería poner videos y siempre estar ahí poniendo todo contenido no importa como sea con una cámara que era hasta el culo con mi cámara bloggy que me la compré solamente para bloguear no lo sé para bloguear sino para hacer videos así con mis amigos eran otros tiempos pero esta es la primera vez que 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 quiero hacer esto o sea que en verdad no sé tener ese compromiso con ustedes y también lo que quería decirles que este canal está hecho para mí tanto como para ustedes y que en verdad llegue a sus casas si estás solo si estás triste si tienes algún problema escríemelo acá abajo conversemos discutamos pónganme un comentario para mañana que quieren escuchar que quieren decirme que quieren ver pero en verdad estoy un poco limitado con las muletas pero quiero hacer esto y nada es lo que quería decirles quiero hacer videos todos los días en este canal a partir del día domingo son las 10.75 sorry que estoy sudado hecho porquería estoy con la cara hecha basura y créanme que en ningún momento me he hecho maquillaje y toda la huevada porque salgo con la nariz roja porque esta cámara te capta hasta el último grano del universo así que eso es eso es wow este video duró como ya 7 minutos con 51 segundos pero nada este video es para la gente de Gaumena no sé decir para la gente de Cholamena porque aunque no lo crean son públicos muy diferentes así que si te quedaste este minuto del video este minuto del video gracias gracias por estar acá no te olvides dejarme un like acá abajo si te gustó este video ya sé que no fue wow la maravilla del mundo pero para mí si lo fue para mí este video ha sido en verdad un relajante muscular increíble que bestia estoy estoy comprometido con esto quiero quiero hacer este video quiero hacer este canal quiero que surja estamos 17 de enero ahorita nos vemos hasta el 17 del próximo mes ¿les parece? quiero cumplir ese reto y quiero cumplirlo ya el castigo si no lo hago ustedes me lo ponen nada de échate hielo no de esas huevas un castigo de verdad o un castigo que sea positivo para el mundo no sé que haga una buena acción súper súper wow o que mate a Hitler lo que quieran así que nada gracias por estar acá como dije no te olvides dejarme un like de comentar acá abajo que quieres escuchar y en verdad de todo corazón muchísimas gracias por estar aquí solo al máximo en verdad no sé por qué tengo una presión tan grande a este canal ni a ustedes todavía no lo encuentro pero me siento bien me encanta es como que así que nada gente nos vemos el día de mañana y ya saben sean felices chao si lo sé ha sido un poco largo este video pero era necesario era necesario porque muchos de ustedes en verdad se meten al canal y después no entienden por qué hago estas cosas yo les expliqué muy bien por qué lo hago y en verdad todo el aprecio y cariño que tenía la gente de Gabo Mena se ha pasado a los suscriptores de Cholo Mena si sé hay un montón de odio en los comentarios pero también hay buenos comentarios hay gente que me escribe que me salve en la calle que recibo un montón de amor y ese Gabriel Mena de hace del 17 de enero de este año al de ahorita es abismal o sea Gabriel del pasado lo hiciste man ya sea ha dado amor y ha recibido amor y ha recibido un montón de cariño también un poco de odio porque no todo en esta vida es bello pero en verdad estoy muy feliz con el contenido que hago este es mi vida este soy yo este soy Cholo Mena es un formato divertido para toda la familia trato de hacerlo divertido de vez en cuando ya sé que no soy el último payaso del mundo pero ahora último con todos los videos que he estado haciendo me siento todavía mucho más como con ustedes y les enseño verdaderamente como soy algunos se los toman mal algunos se los toman bien algunos que si agarran la verdadera esencia de mi persona entienden lo gracioso que es o lo que vivo originalmente se los voy a confesar en todo mi día grabaré a lo máximo grabo 15 minutos de mi día eso es todo después estoy en reuniones después estoy chambeando tengo una verdadera chamba aparte de la radio que no la puedo contar pero la tengo y tengo un montón de cosas y un montón de proyectos que ya poco a poco se los voy a ir contando así que para los que estén nuevos en el canal para los que se quieran suscribir eso es una aventura acompáñenme que se va a poner bien baja se los aseguro va a ser un montón de cosas divertidas ya no quiero hacer más largo este video en verdad aprecio mucho a toda la gente que está acá que me ha acompañado desde Gabo Mena a Cichol Mena a los nuevos suscriptores a los haters en verdad gracias todos aportan a este canal gracias a todos por dejarme sus comentarios acá abajo gracias por dejarme un like gracias por suscribirse y gracias por pasar el video lo más importante y es mi frase la frase que me gusta decir es que sean felices en verdad la felicidad es una elección y por eso no importa cuántas cosas malas me pasen o cuánta gente odie o sea o me odie siempre trato de ser feliz ese es el significado para mí de la vida nos vemos el día de mañana con otro video y recuerden sean felices chao puik